Si no fueras actriz, ¿qué serías? Only there, when there's no one there to share, you can shake it away, if you hear a story. 15 años, ¿no? 17. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos años convertido en Olivia Bronte? ¿Sabes por qué no he vuelto a escribir? Hacía mucho tiempo que no tenía nada que decir. ¿Te vuelves a Nueva York? Later on, someone will say you've had your day. Sí. Now you must make way. ¿Y tú? No. 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 No.